Bueno, como siempre les cuento a los oyentes que escuchan por primera vez Juan Cruz hace informes sobre determinados periodos de la historia de Palestina obviamente más que nada de este siglo pero también usaron los antecedentes Hoy Juan Cruz, Juan Cruz que es antropólogo pero es amante de la historia Juan Cruz, ¿qué tema vas a conversar con nosotros? Santiago, hoy vamos a estar con la gran revuelta árabe que se desarrolló entre 1936 y 1939 en el contexto del protectorado de la autoridad británica, el mandato británico sobre Palestina, sobre Filistín que surge después de la primera guerra mundial, que tiene que ver con los tratados de Sebrez los tratados de Lausana y otros que ya hemos visto acá y que es un mandato que se extiende entre 1919 hasta la creación por resolución de la ONU de la partición de 1948 que nunca fue respetada que fue y que obviamente también fue rechazada en los términos más enérgicos en sí por tanto por los habitantes primigenios de Palestina que bueno, son obviamente de lengua y de costumbres árabes y que incluía por supuesto árabes cristianos y también árabes judíos y los inmigrantes azkenazíes la migración judía que tiene que ver con las alijá, las aliot y que habían sido, bueno, ya se había iniciado a fines del siglo XIX esta inmigración masiva por parte de judíos que estaban siendo efectivamente perseguidos en progromos y en Centro Europa, en Rusia, en distintos lugares recordaremos todos el caso Dreyfus y los casos de discriminación en el ejército francés esto digo porque sirve para antecedentes de esta gran revuelta árabe que tiene que ver justamente con la crisis por la tierra la lucha por la tierra y la práctica extinción de una clase campesina que había surgido bajo las formas jurídicas del imperio otomano a la sazón llamado para fines del siglo XIX el enfermo Europa y en el contexto de surgimiento de los nacionalismos, ¿verdad? así como, bueno, ya hemos hablado del sionismo, de todo el herz y de todo el sionismo como manifestación de un nacionalismo secular no necesariamente religioso por parte de los judíos pero que tenía que ver con su reivindicación de terra santa y qué sé yo esto también tuvo sus, obviamente, sus expresiones tanto en el imperio otomano, que se volvió más turco que era un mosaico de nacionalidad y se volvió más proturco como en la nación árabe, ¿no? entonces, en este contexto, después de la declaración de Balfour de 1917 donde se manda la creación de un hogar nacional judío y los ingleses comprometen a esto recordemos que este mismo imperio británico había promovido la rebelión de los árabes contra los otomanos, ¿no? y promovido entonces la existencia de un estado árabe efímero dirigido por Hussein ibn Ali o sea, Hussein hijo de Ali que era guardián de los santos lugares del islam este estado árabe fue muy breve durante el 16 y el 18 y después de esto tenemos, como decíamos este mandato británico que promovió entre 1919 y 1922 la afluencia de 19.000 colonos de religión judía pero entre 1922 y 1929 de más de 70.000 colonos pasando en ese mismo periodo, en 10 años del 18% de la población de la Palestina histórica al 29% como decíamos el régimen jurídico de tenencia de tierras bajo el mandato otomano tenía que ver con que el único dueño verdadero de las tierras era el sultán lo que existía era un usufructo por parte de la tierra por parte de tenedores de ese usufructo de alguna forma de notables notables terratenientes algunos de los cuales vivían fuera de Palestina vivían propiamente en Ankara o en Estambul vamos a decir vivían en las capitales o en Damasco se entiende, ¿no? lo que estoy diciendo propio en Jordania propio en Amán entonces esta especie de estatus jurídico extraño de la tierra es aprovechado por una agencia que se llamó Agencia Nacional Judía de la cual ya habíamos hablado que promueve la compra de tierras destina el 80% de sus recursos a la compra de tierras las autoridades británicas ante esto no hacen nada entonces esto desplaza a la clase campesina palestina que también estaba infrarrepresentada por el liderazgo nacional el liderazgo nacional palestino que como decíamos había sido parte de los levantamientos árabes contra los otomanos a principios del siglo XX de alguna forma tuvo que volver a la vieja porque los otomanos obviamente usaban el argumento de que somos todos islámicos y llamó a resistir a las invasiones francesas e inglesas bajo ese mote pero el nacionalismo árabe dijo no, no, no antes que nada somos árabes hablamos lengua árabe de alguna forma tuvo que volver a la postura islamista justamente porque bueno lo hace bajo el liderazgo de Amin al-Husseini el gran mufti de Jerusalén que en 1922 crea el supremo consejo musulmán a partir del cual surgen las instituciones como el alto comité árabe que es el que en 1976 va a llamar a la huelga general perdón que haya hecho largo el contexto pero es muy importante situarnos en lo que está ocurriendo inmigración apropiación de tierras y de alguna forma una traición al liderazgo árabe que había luchado junto con los británicos contra los otomanos y que de alguna forma tiene que volver a una reivindicación más que se había formulado como un nacionalismo laico y tiene que volver a una formulación más islamista a partir de 1936 se dan se llama la huelga general y al boicot de lo cual tenemos el primer antecedente de lo que hoy es el BDS y también tenemos bueno el surgimiento desde las bases de algunos liderazgos que no eran ni comerciantes ni juristas notables ni nada de eso que de alguna forma estaba muy lejos de la realidad del campesinado palestino y surge nada menos que Icedin Al-Kazam que es quien da nombre al brazo armado de Hamas o sea eternamente recordado y que en estos días volvió a surgir su nombre porque ante la estrategia de descabezamiento de Israel ante las prácticas de matanza de los líderes tanto de Hassan Nasrallah como bueno como de los sucesivos liderazgos de Hamas y realmente esa estrategia viene fracasando y en realidad está llamada a desanimar la lucha pero en realidad ya desde 1935 donde matan a Icedin Al-Kazam lo juzgan y lo matan las autoridades británicas esto no tiene lugar porque justamente lo que surge es un movimiento de resistencia totalmente desde las bases desde las bases de los sindicatos desde este alto comité árabe muy parecido al que surgió en las intifadas por eso se dice que es un precedente el levantamiento árabe del 36 al 39 es un precedente también va a ser una forma temprana de limpieza étnica de aniquilamiento étnico hacia los palestinos hacia los árabes palestinos por parte de la autoridad británica bueno como decíamos las primeras represiones de manifestaciones tienen lugar acá represiones con armas de guerra en Jaffa por parte de la policía militar británica donde abre un fuego contra la multitud esto lleva obviamente a un incremento de las prácticas de sabotaje ataques a convoyes y colonos bueno finalmente los liderazgos árabes intentan mediar y negocian con una comisión en la comisión Pell británica en 1937 pero obviamente los palestinos rechazan los términos y a partir de acá del 36 al 39 se da una práctica de limpieza étnica donde cerca de 10.000 palestinos son llevados a campos de concentración sin juicio previo sin proceso judicial donde se dan lugar hay testimonios de torturas interrogatorios en condiciones digamos que no correspondan a un detenido en listas negras en campos de exterminio y el uso de escudos humanos antimina para desminar la resistencia obviamente como está planteada una guerra simétrica y regular mina los caminos y ataca a los convoyes obviamente no atacar al ejército británico desplegado pero entonces usan a los palestinos como escudos humanos cuando los líderes son deportados y la insurrección nacional es generalizada empieza el asesinato de funcionarios británicos como respuesta todo esto da lugar a una especie de intento de salida diplomática que tiene que ver con el libro blanco de 1939 o también llamado libro de McDonald porque es el funcionario que lo lleva adelante y que es rechazado por palestinos y judíos pero que creaba algo interesante que creaba algo de lo que hemos hablado que es la salida de un único estado no la división en dos estados como va a ser la partición del 48 sino un único estado coadministrado por árabes y por judíos por igual pero donde de alguna forma se establecía el cese de la inmigración generalizada judía desde Europa el cese de la implantación de población colonial de colonos y mantener la proporción demográfica que ya existía al momento que era más o menos 70-30 bueno en realidad un poco menos de 70 porque también hay cristianos se tendrán en cuenta un 10% de cristianos pero casi un 10% de cristianos pero bueno obviamente es rechazado tanto por por la militancia ya judía palestina y ahí sí recién los grupos tengo que referirme a grupos judíos porque no existía propiamente israel pero básicamente se trata de no sé insistimos en esto de que hay un judaísmo árabe hay un judaísmo nativo y que muchas veces se encontró más cerca de los palestinos porque son palestinos son palestinos judíos pero bueno hablamos cuando hablamos de judíos me refiero a judíos implantados recién acá empieza la lucha la llamada lucha de independencia de israel que dura unos pocos meses y que en realidad ya anteceda la salida británica que ya era ya era cantada porque justamente la revuelta árabe hace insostenible en realidad a la autoridad británica se hace imposible de sostener la política colonial británica porque es costosa porque es impopular porque promueve que se puedan meter los liderazgos iraquíes jordano árabe egipcio todos estos que seguían soñando con la gran nación árabe que les habían prometido y al final no se fueron ustedes que cuernos hacen acá siguen acá llevando adelante las políticas de exterminio de represión y encima de cambio titularidad de la tierra a favor de uno de los dos sectores y también empezás a darle armas a los colonos bueno igual para decir las cosas como son es cierto que aunque fue breve y la autoridad de haber tenido que estar retirada sí hubo una lucha independencia nacional israelí por supuesto y eso me parece que es un poco el informe de hoy bien te agradezco mucho la presencia hoy Juan Cruz y si podés para la próxima cerrar el tema este y seguir cronológicamente aunque ya hablaste acerca de los grupos políticos militares israelíes que se crean a partir de 1940 ah totalmente sí es verdad este es el contexto donde van a surgir esos grupos incluyendo unos grupos y sus propias disputas internas los nacionalismos judíos los muchos que hay desde los más seculares a los más religiosos es un gran tema para seguirlo y llegar a la guerra del 48 parece importante el tema es tiene una larga historia que es complejo que uno tiene que hacerlo comprensible pero no quiere decir que volverlo sencillo cuando no lo es sino lo más comprensible posible tal cual tanto la estrategia de sobresimplificar que dimitan la posibilidad del pensamiento de abarcarlo y es un problema totalmente racional y comprensible y es histórico no es una guerra es lo que siempre decimos permitime este minuto que me das para reafirmarlo no es una guerra milenaria entre religiones tiene más que ver con un moderno conflicto heredero del problema colonial y del surgimiento de los nacionalismos por lo menos ese es el encuadre en el que en general lo trabajamos donde está mezclado lo religioso por supuesto que sí hemos señalado que el imperio otomano si bien no estaba prohibido el judaísmo hubo momentos de más represión al judaísmo y al cristianismo también como hubo momentos de no donde eso no ocurrió para nada o sea reconocer la complejidad del problema es el punto de partida y reconocer que hay una comunidad internacional que ve el problema lo observó y tomó resoluciones al respecto me parece que es la continuación natural de eso si la partición del 48 ya no es posible ¿por qué no volver a la frontera del 67? y ante esta brutalidad la respuesta de los pueblos me parece que es muy clara y contundente la lucha a muerte la presencia de Juan Cruz y bueno dentro de una semana o dos nos verás retomando el hilo de lo que estuviste hablando hoy abrazo gran abrazo cuídense con la frontera